¿Cómo se hace la policlínica? No nos da la parte que trajeron ellos, entonces va a tener que modificar un poco. Pero ya te digo, te podés imaginar, lo que hoy por hoy, en un día, prometernos, porque a mí no me gusta prometer las cosas, pero sí luchar por las cosas del barrio y de nuestra ciudad, hoy por hoy una de ellas es una realidad. Ahí está. Bueno, y también la confirmación con todas las partes que están alineadas, la Curia que es propietaria del predio, el Ministerio de Obras Públicas, ACE, bueno, todas las partes de alguna forma, coordinando también las empresas, para que tengan claro cuando se llame a licitación. Sí, exacto, exacto. Ya la empresa levantaron los pliegues, bueno, ahora hay que modificar porque no se da la parte del terreno, no da. Pero sí, como decís tú, con la Curia, con la Curia, con ACE, con el Ministerio de Transporte y nosotros. Ahí está. Bueno, también destacar lo que ha sido todo este proceso, de mucho tiempo intentando, y finalmente se da con una forma de convenio social, de esta herramienta que está utilizando tanto el Ministerio. Sí, exactamente. Va a ser un convenio social entre la Curia y el Ministerio de Transporte, porque al no tener nosotros personalidad jurídica, no lo podemos hacer. Va a ser entre ellos, donde la Curia se va a encargar, le va a venir el dinero a su nombre y ahí ellos se van a encargar de esa parte. Si bien nosotros vamos a estar, pero ellos son los que se van a encargar de la parte esa. Y va a ser toda nueva la policlínica en este predio que hay en el frente, el actual salón, el actual local, este actual local, bueno, quedará quizás para otras actividades. Sí, 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 va a ser toda la parte de adelante acá, va a ser toda la parte de adelante. Y ahora vi el plano yo, lástima no darnos el... Un poco más. Un poco más, viste, bueno, está. Es lo principal que se va a hacer, se va a hacer en dos etapas, se va a hacer en dos etapas porque el presupuesto que tiene el Ministerio y por hoy, no da para hacerla toda, entonces se va a hacer. Van a ser dos convenios, una primera etapa y una segunda. Exactamente, dos convenios, una primera etapa y una segunda etapa. Bueno, y sí, el viejo querido edificio este va a quedar... Que ya le tenemos, ya le tenemos una idea ahí que hablamos con el padre Cura y en su momento con el alcalde de Libertad, con Matías también, donde a ver si tenemos la oportunidad, se lo comentaba al padre y le gustó la idea para hacer un CAIS para el barrio, que es otra cosa que si vemos que hay que darle para adelante, para adelante le vamos a dar y no quiero decir, sí, lo vamos a hacer, porque todavía... Está la idea. Está la idea, exactamente. Está la idea. Bueno, y aprovechar este lugar como referencia también para que haya más servicios para el barrio, ¿no? Este, bueno, la policlínica nueva, bueno, este local que cumpla otra función. Exactamente, sí, 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 el padre ya nos... Ya te digo, ya hablamos con él y nos dio el sí. Y bueno, que la... Exactamente, que el barrio nuestro y la zona de la gente, ¿no? Porque acá, hoy por hoy, faltan profesionales, ni hablar. Tenemos dos doctoras y una cardióloga. No, una pediatra, que es la que viene. Este, es lo único que tenemos. Después, este, ya tuve también unas conversaciones con otros doctores, este, donde nos dijeron que le avisáramos que... Y bueno, ellos ofrecian el permiso de hace también, pero tenemos la... Que ellos quieren venir. Ellos quieren venir y eso nos llena de alegría, ¿no? Nos llena de satisfacción que vuelvan a tener, que vuelvan al cardiólogo, a la partera, que vuelvan al barrio nuestro, que van a tener sus comodidades hoy por hoy, ¿no? Este, porque esta parte ya la policlínica chica ya no da para nada. Bueno, se acaba de confirmar la obra, entonces, solo resta, bueno, los plazos legales de distintas cosas para llegar al inicio de la construcción. Exactamente, exactamente. Se trata ahora de modificar el plano, este, bueno, darle a la empresa, este, los pliegos para... No sé quién la va a hacer, no es el que gane, y está, y después ya está, ya te digo. Va a salir en dos etapas, ¿por qué? Este, para hacerla todo, no da el presupuesto que nos da, pero, este, ya, hoy por hoy le podemos decir a la gente que tenemos policlínica nueva.